Esta canción se la dedica a Yadira Carrillo, a Juan de Goyado, el abogado de la mafia del poder. Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia, y te miré en silencio, por no curvar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Esta canción se la dedica a Yadira Carrillo, a Juan de Goyado, el abogado de la mafia del poder. Me equivoqué contigo, como si no supiera, que las más grandes penas, las debo a mis amores. Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia, y tu carita buena, me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo. Gracias. Gracias. Gracias.